Hola, bienvenidos a un episodio más Esta vez es el primer viaje que vamos a hacer fuera de Guadalajara Seguimos en la temporada de Guadalajara Pero esta vez vamos a Raquila Y estamos a bordo de José Cuervo Express Vamos a conocer la fábrica Y después el suelo mágico Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Tequila es uno de los pueblos mágicos más famosos de Guadalajara Su nombre viene del náhuatl Tequilán Que significa lugar de los trabajadores Sin duda, una de las mejores formas para conocerlo Es tomando el José Cuervo Express Hay tres tipos de experiencias para abordar el tren Express, Plus o Diamante Todas incluyen Visita a los campos de agave y demostración de jima Tiempo libre para comer y conocer tequila Espectáculo mexicano Y un brindis con uno de los tequilas premium de la casa Sin embargo, hay dos grandes diferencias La primera es que solo se permite abordar a menores de edad En la categoría Express Y la segunda es obviamente el precio El Express cuesta $2,250 Plus $2,650 Y Diamante $2,950 Independientemente de cual categoría escojas Hay dos itinerarios a escoger Amanecer o Atardecer Ambos tienen las mismas actividades y solo cambia el orden Pero la diferencia principal es que en el amanecer Empiezas en el tren y regresas en el autobús Mientras que en el atardecer Empiezas en el autobús y terminas en el tren Si quieres ver el itinerario y las descripciones completas de las categorías Puedes encontrarlas en el post que te dejo en la descripción Algo muy importante es que no hay estacionamiento Y tampoco llegas al mismo lugar de donde saliste Por lo cual lo más recomendable es llegar a algún medio de transporte Que no sea tu propio auto Como nosotros elegimos el itinerario Amanecer Y tomamos la categoría Express porque íbamos con menores de edad Empezamos saliendo a las 9 de la mañana de la estación Guadalajara Tequila Ya llegamos a la estación del tren Es esta de aquí Quiero ver ya el tren Te recomiendo que llegues al menos una hora antes Para que puedas hacer tu registro tranquilamente Y disfrutes de los alimentos incluidos Así como del espectáculo y concursos ¡A la 2, 3, 2! 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 Cuando llegue el tiempo de abordar Poseerán tu número de vagón Y te encontrarás con la persona que será tu guía todo el día En tu asiento encontrarás una bolsa con tu lunch A partir de este momento tendrás tequila ilimitado durante todo el día Empezando con Margaritas Seguido por la categoría Después de aproximadamente hora y media Llegamos a Tequila Y nos fuimos directo a conocer sobre la fabricación En la destilería La Rojena Vean, aquí están poniendo todas las piñas molidas Tienen un olor como dulce Como a caña Pero huele como a fermentado O sea, es chistoso ¡A la 2, 3, 2! ¡A la 2, 3, 2! ¡A la 2, 3, 3, 2! ¡A la 3, 4, 3, 2! ¡A la 3, 2, 3! Después de esto tuvimos una hora para comer y visitar tequila. Esta hora es la única que no está incluida dentro de tu boleto, pero tu guía te puede ayudar recomendándote lugares y hasta hacer reservaciones para que aproveches esta hora y te dé tiempo de conocer el pueblo. Vamos de regreso a donde nos dejó el camión que nos llevó del tren a este lugar, que aquí está un auditorio, vamos a ver el show que le estamos diciendo y después por fin conoceremos los campos de agave. Estoy muy emocionado por eso. De regreso a las instalaciones de José Cuervo, llegamos al auditorio para un espectáculo mexicano muy divertido y folclórico. Para terminar tomamos un camión que nos llevó a los campos de agave para conocer cómo lo cultivan y cerrar el día con música, baile, más tequila y un atraveser increíble. Delta Llanos, esto fue el tour por tequila con José Cuervo, estuvo increíble, no se pueden perder el siguiente episodio, cuando también salgamos de Guadalajara. Nos vemos en el próximo. Soy Delta. Bye. ¡Mátalas! ¡Con flores, con canciones, no les falles! Ya llegamos del turno a tequila, pero me voy a bajar a tus que todo mundo para ver si me da la chance de volar el dron rapidísimo. Por un momento lo perdí y después escuché. Última llama y dije, ¡Me van a dejar! ¡Mátalas! ¡Mátalas!